Ok, voy a empezar a acomodar porque tengo otro juego que quiero jugar hoy día Porque hoy día, o sea, hoy día me está valiendo mierda todo, ¿no? Como que puta, jugué a un juego todo raro Hubo un juego que el Lazor me regaló el otro día Hubo un juego que me regaló el Lazor el otro día Que literalmente fuimos a la página de Steam A ver los reviews Y había un poto Lazor que acabo de encontrar ¿Qué es esto? Regalo No, ¿por qué hay un poto? Ese era el review más votado Un culo Dibujado como con simbolitos culiados, güey Así que vamos a ver de qué va Porque creo que nunca voy a poder jugarlo Si es que esto no es la oportunidad Hoy día es el día de que me importa todo un pico, la verdad Me importa todo mi raro Ok, creo que lo logré colocar Pero no sé si está funcionando porque este juego también es de la verga Es un juego horrible Que Lazor me regaló Porque me quiere mucho, aparentemente Lazor me quiere mucho Así que vamos a ver si funciona A ver Ok Vamos a ver ¿Qué me tiene preparado el día El Lazor? Esto sí se juega con control Sí, vamos a encender el control Por favor, trabaja Hola Hola Ahí está Au Oye Lazor me regaló esto sin contexto ¿Por qué me regaló? ¿Por qué me regaló? ¿Por qué me regaló? A ver Me regalaste el 3 conchetumadre, ah Me regalaste el 3 conchetumadre, ah Eh Me regalaste el 3 El 3 conchetumadre, ah ¿Por qué me regalaste el 3 conchetumadre, ah ¿Por qué me regalaste el 3 conchetumadre? ¿Por qué me regalaste el 3 conchetumadre? Ok, R No No, mentira Tengo que apretarlo Tengo que apretar R en el teclado Estoy con control Ponlo a 100 Lo pongo a 100 Quiere que le ponga el volumen al máximo No va a estar al tope del máximo Pero va a estar fuerte Ya Sí Oh, conchetumadre Uy Da Ok Dale Ay, va, 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 va No sé qué Vamos últimos Conchetumadre Miren, sé que no tengo licencia Pero ¿Soy yo? ¿O hay una barra de... ¿Por qué está ahí aún? No, mira No, mira Ch겠습니다 No,IO ¿Qué está pasando? O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Nada No pasa na Esta no lo suberte No 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 Ok, no saben lo difícil que es controlar este animal No, 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 no me gustaron las carreras ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Hace 1200 puntos ¿Qué es esto? ¿Es una maría? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy en modo XD, weón Estoy en modo XD La verdad es que jugué Leímos la biblia hoy día Hicimos carreras Ahora estamos probando el mejor juego de Steam Estoy en modo XD ¿Búas de burro? No tengo búas De hecho, no tengo Plana No hay nada Todos mis pixeles se fueron al pelaje No hay búas No hay búas Hay patitas Hay patitas Hay patitas Dos Dos Uno Dos 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 Dirt screws Dos 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 Ts Dos online tetas teta de la suerte dale tiene que ser con bots ¿no? ¿what the fuck? ¡es oído! ¡nooo! 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 ¡pájeme aquí! ¡huejo! esta es la hueja más loud que he escuchado en mi vida barro de arena ok ah, ok suave, ay ah, ehh let's go nooo si, la, la, la ¿por qué? nooo 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 ayuda nooo 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 nooo